En este lugar tendrá lugar, dentro de unos meses, la mayor concentración de jóvenes que ha habido en este país, con gente que viene del mundo entero, donde inauguraremos la Jornada Mundial de la Juventud y aquí el Papa será recibido con todo el cariño como representante de Cristo por la juventud mundial. Santo Padre entrará por la puerta de Alcalá, acompañado de gente de los cinco continentes, que harán como una especie de entrelazado único, y a continuación vendrá aquí a la Plaza de Cibeles, donde en este sitio que ya digo que es la nueva cruz, el corazón de Madrid, será recibido por gente de muchas nacionalidades del mundo entero, que acompañados por sus evictos, vendrán aquí a asistir a este anuncio extraordinario de Jesucristo.